de oracio robert y tiene el tema que se le ocurra total hay para hacer en mi casa cuando se hablaba yo dije está para ser dulce y claro nosotros todos los días no es que nos sorprenda ya sabemos el perfil de este gobierno es una mezcla rara de música y de mini una mezcla rara entre el equipo de urnequian entre equipo de lo que todos los que trabajaron con urnequian más el equipo que trabaja para la croc eso sería una síntesis muy rápida del gobierno en la parte económica en la parte económica le dan la caja el manejo de la caja se lo dan son más con es más confiable una llarada en la mano que darle a lo que le van a dar la caja le van a la caja al listo tocaputo al cual el mismo mi ley en su momento de lucidez dijo que había fumado se había fumado 15 mil millones de dólares en tres meses bueno dan la caja al listo tocaputo al segundo de él al segundo de él de siempre no desde ahora fue jefe cuando estuvieron trabajando en el jota p morgan el jota p morgan es un banco donde los principales accionistas son blackrock y vanguard también fue jefe cuando trabajaron en el deud y van y también fue jefe cuando él fue el secretario de finanza de de más que después pasaste al ministro de finanza y cuando él ascendía ascendía detrás de él siempre chanqueo bauxili es más son socios en una consultora que se llama anchor los dos principales socios son ellos pues tienen otros empleados pero los socios son luis toto caputo y chanqueo bauxili son socios que antes es un antro que tienen ellos antes latinoamérica en realidad tiene una piscina manhattan porque los dos viven en manhattan vienen de manhattan a volver a vivir a argentina pero tiene negociado por ejemplo han comprado una junto con una empresa que se llama bsd grupo asesor social olma todo así oscuro el paseo gillena que son más de 40 mil metros cuadrados de tierra pública en el hipogromo al lado de hipogromo para hacer este plazo de estacionamiento para hacer este locales comerciales con vista al roceal de palermo vista también al hipogromo en el campo del polo bueno esto estos nuevos estos negociadores permanentes que vienen de los riñones de blackrock lo acompañan con otro hombre que también está viviendo manhattan y después el el secretario de finanza del caballo y también hombre de blanco que es joaquín cotán o sea que el ministerio economía tiene un solo color que es el de blanco y los tres que ponen a cargo listo tocaputo como ministro de economía joaquín cotán y como secretario de finanzas y santiago bauxili como presidente del banco central cosa que no le hicieron hasta ahora porque está procesado por el famoso caso de que recibió trabajando como subsecretario de finanzas recibió un premio del deus van donde había trabajado tres días antes de asumir como como subsecretario de ya en funciones había recibido en funciones ellos recibió en el año 2018 en plena funciones recibió una según el deus van era un premio por su labor el primer labor fue cuando hacían licitación y colocación de deuda los principales beneficiarios entre ellos o casualidad estaba el deus van en el ahora fallecido y gran fiscal después perico delgado lo acusó el mismo juez sebastián casanero tuvo que aceptar la tuvo que aceptar el pedido del fiscal perico delgado ese patriota que murió de cáncer hace un par de meses que fue perico delgado y dijo que el juez sebastián casanero que que ahora lleva la causa dice se vilumbra con medida de claridad que bauci no podía intervenir en ningún asunto relacionado o vinculado si es empleador para terminar firmando en otras palabras todas las acciones llevadas a cabo por el nombrado en ese periodo se encontraban prohibidas por ley sin embargo no fue castigado él las acciones de deuda se consideraron legítima etcétera 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 y en el caso del visto toca puto recordemos que él cuando hace su declaración jurada omite que era el principal gerente noctua y de la sutra axis que aparecen cuando cuando se da esto de los paraíso que que quedan a conocerla en realidad consideró un periódico alemán no voy a pronunciar bien que se llama su deus es hay tú pero que se reprodujo por todos los medios periodísticos del mundo y ahí aparece que lo habían llegado en su operación curada al visto toca puto con dos con dos sociedades por decir en una forma noctua y axis y lo había no lo había declarado en su cuando se presenta como funcionario público lo había omitido en su declaración jurada como sin embargo estos tres estos tres personajes caputo bausili y cotani vuelven como las situaciones de del año como el otoño un invierno vuelven otra vez a la poltrona última del gobierno para hacer lo que se empezaron a hacer cómo hacer que jugué plata hablar pero cómo hacer negocio para afuera y que y dejamos deudas a nosotros y a eso viene viene a endeudarse lo que pasa que no consiguen los dólares viene endeudarnos al estado argentino para que rescaten los encajes remunerados las famosas delic notalic y pases pasivos que ya suman 24 billones de pesos al tipo cambio oficial de hoy no hay tipo oficial del lunes porque va a ser otro para el tipo de cambio oficial de hoy de 381 pesos son unos 60 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial de hoy 6 de diciembre el 20 23 esos 24 billones de pesos son unos 60 mil millones de dólares y esos 60 mil millones de dólares pretenden devaluar para licuarlo devaluar y licuarlo por la mitad y a su vez tomar un crédito del día original y a tomar una deuda de 15 mil millones de dólares que pagamos vos yo todo lo que nos están escuchando aumentar la deuda estar en 15 mil millones de dólares para eso vienen porque esa doble emisión de hacernos dependiente la deuda y a su vez al devaluar como el estado recauda en pesos se hace mucho más difícil comprar los dólares porque sale mucho más caro lo mismo que si no tuviera una deuda en dólares una deuda en dólares no la puede pagar nunca bueno este este es el trípode que ponen a cargo del ministerio economía y como si eso fuera poco en lo demás en lo demás estamento lo ponen la gente no solamente el que fue el jefe de mi ley cuando trabajaban para una y que am que es nicolás posse que va a ser su jefe de gabinete no no solamente franco que va a ser el ministro interior sino fundamentalmente rodolfo barra rodolfo barra que fue designado como como abogado de todo como todo el tesoro es el jefe de todos los abogados de de la de la república argentina de la administración nacional él llegó de la mano del mecán porque porque barras fue abogado de eduardo mecán fue abogado de eduardo mecán y después fue miembro de la orna que es el organismo de control de los aeropuertos y o casualidad mientras el director de una sacaron la privatización de los aeropuertos y por supuesto esa licitación del año noventa y ocho la ganó como no puede de otra forma ornithián o sea siempre fue un pil servidor del grupo ornithián es más o golfo barra va a pasar a la historia porque como ministro de justicia fue el firmante del dnu en el decreto de necesidad de presidencia que fue publicado en el boletín oficial de mirá que fecha 28 de diciembre 94 porque se suspende toda movilidad en las jubilaciones y se paralizaron todos los reclamos tramitativos y juicio controlantes este es el que va a ser el jefe de los abogados un hombre que fue abogado de del grupo del grupo pernithián después tenemos mariano cuño mariano cuño libadona también fue y es abogado del grupo pernithián o sea independientemente de toda la historia que tiene que si le gusta ser abogado de famosos y el pertenece al equipo abogado de pernithián y fue el que logró que fuera sobreseguido por el juez federal juliano el colini en el tema de de la corporación america o sea toda esta gente y son empleados de la ornithián pasan a ser ahora principalísimos funcionarios del gobierno que se viene por último guillermo ferraro que fue durante 13 años el director de de la sede argentina de una de las autorías más grandes del mundo que está pmg que está enjuiciado por por el por otro por otro fiscal por el fiscal moreno rosario por el tema vicentín porque no reconoció firmaba los balances diciendo que no había nada que cerrar y y son balances trimestrales que se presentan la bolsa de comercio firmó el balance al 30 de septiembre del año 2019 y el 4 de diciembre de ese año la empresa dijo que tiene un estrés financiero dejó de pagar y hoy está en quiebra está en concurso de acreedores bueno él que había firmado esos balances pues fue está también en la justicia tanto argentina como norteamericana y el moferraro porque lo ponen porque el moferraro fue que diseñó como como que lo ponen un momento de infraestructura y él fue el contador que diseñó el corredor bioceánico a concagua la central hidroeléctrica de chibuidos todo el grupo de un equipo ese fue el corredor bioceánico por el cual habían viajado pose y mi ley a chile para asegurar ese ese la la construcción del corredor bueno todos estos hombres todos tienen terminales en un rey y los tres que están a cargo a cargo del ministerio de economía los tres tienen terminales en blackrock o sea con ese panorama creo que tenemos claro lo que va a decir mi ley lo que va a hacer es decir a mi ley lo que le van a hacer es decir a mi ley ya claro queda claro que mi ley tiene poca influencia sobre este gobierno y es más que nada la figura decorativa el mascarón de prueba de un gobierno que se las trae y que el tango que pasaste recién va a ser poco con respecto a lo que se nos viene grande oracio voy a hacer una serie de puntualizaciones ayer estuve sobre lo que venimos hablando y se lo digo a los oyentes que no estén escuchando que creo que son muchos porque después lo chequeo y tengo mensaje ahora lo leemos pero digo acá hemos tirado la teoría desde hace mucho tiempo por interpretación este y además por los datos que siempre maneja con certeza horacio robelli que son verdad este y así se corroboran una reunión muy interesante de periodistas y qué sé yo donde se corroboraba y voy a decirlo brevemente para trabajarlo más macri no lo colonizó a al gabinete de de mi ley macri viene perdiendo porque macri se está enfrentando a gente que se la tiene jurada como son este los de techín y eurnequian porque macri siempre quiso quedarse con los aeropuertos y entonces el invento mi ley es de esa gente nació en el año dos mil dieciséis el mi ley y actor que trabajó en muchos programas y lo corría por derecha macri por eso cuando alguien dice bueno pero ahora mi ley contradice las cosas que decía sí puede ser pero el invento mi ley que nace del de la cabeza del grupo ornequian salió para pegarle por derecha macri y son enemigos por eso y otro dato más que lo detira muy bien este y nosotros insistimos con black rock yo le recomiendo a los oyentes que quieran leer investigar el libro mega capitalistas la élite que domina el mundo de peter phillips porque éste me lo recomendó al cir argumedo donde muestra por qué black ross black rock es de los principales y están todos los fondos de inversión pero saben quién es el único argentino que aparece en ese libro como asesor y sin tan de los de estos grupos felipe domingo caballo entonces no es que ahora aparece caballo y estuvo descansando no es que aparecen estos personajes caputo y estuvieron descansando sino que están todo el tiempo viendo cómo se hacen del poder del estado para hacer estos negociados que dice este horacio robelli pero la verdad que un gustazo trabajar contigo horacio me da mucho placer cuando voy a otro lugar y dicen las cosas que vos decís y anticipas y las compartimos porque si no uno a veces se siente medio loco y aislado siempre un lujo escuchar a robelli dice no al contrario el lujo es mío de poder participar del programa y claro somos muchos lo que pasa que no te dan no tenemos programas como el de ustedes no hay programa para poder difundir esto es obvio que lo que decía esa gran soy yo la que pueda decir argumedo esa gran persona que pueda decir argumedo es lo que está pasando no serán todo lo que está pasando todos apreviamos ahí como apreviamos en eduardo basualdo es manuel acevedo miguel cabille aunque algunos de ellos ya no saben daniel apiazo o sea hemos venido trabajando sobre la base de lo que se enviaron nosotros y que íbamos viendo y cada vez lamentablemente corroboramos que teníamos alguna duda con este gobierno quedan todas disipadas